Con la marca de esa sueta, el pollín era su dueño De Bakersfield, California, ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini, el celular le pusieron Junto con el arabito, lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos, seguidos por la tambora En las ferias de San Juan, allá en Cocorít, Sonora El pollín montó al caballo y pidió la coyotera Se acercó un desconocido y le dijo a las primeras Si así como baila, corre, yo te reto a una carrera Desde Youngland, Arizona, el cueño detapado Un belis lleno de verdes disponibles pa' apostarlos Eran más de treinta mil Y una ram venía a estrenar Y una ram venía a estrenar El tiempo estaba caliente, con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo, le gritaban a Zazueta Echale leña a la lumbre, quedan crudos o se tuesta Carrereros conocidos, apostadores sin miedo Porque esos hombres si saben para que se hizo el dinero Pa' contarse y pa' gastarlo Porque no se lleva al cielo Para no hacer